Ya, yo te digo. La votación será presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Señor Cañamero, presentes 339, sí 258, no 80, abstenciones 1, en consecuencia queda aprobada. ¿Qué dijeron? ¿Juan Guaidó o González Urrutia? Vuelvelo a poner. Pasamos ahora, señorías, a votar el texto de las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Popular en el Congreso por el que se insta al Gobierno a que España reconozca al presidente legítimo de Venezuela. Don Juan Guaidó. Se votan los términos de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Tiene toda la razón el presidente Nicolás Maduro, porque en varias oportunidades le he escuchado citar a Carlos Mars en su obra 18 Grumario de Luis Bonaparte, donde dice textualmente Carlos Mars, también parafraseando a Hegel, que la historia primero se repite como tragedia y luego se repite textual de Mars como farsa. Y ha sido traducido en otras oportunidades también a como comedia. Aquí estamos en presencia de un caso en el que la historia ocurre como tragedia y se repite como trágico media. Porque resulta absolutamente inconcebible que haya seres humanos con un nivel X adecuado de inteligencia que se les ocurra repetir en tan corto lapso de tiempo uno de los más graves errores políticos, diplomáticos, injerencistas que se haya cometido en la historia del planeta. Debería darle vergüenza a esas llamadas cortes españolas, ni siquiera permitirnos recordar esa barbaridad que cometieron en el año 2019, nombrando ellos a un ágrafo, a un analfabeta funcional como presidente interino de la República de Narnia. No vamos a abundar acerca de lo que eso significó para el pueblo de Venezuela, que se levantó y luchó contra el mundo entero, o al menos contra lo que ellos llaman el mundo civilizado, y los derrotó por toda la línea. Juan Guaidó no es más que un ladrón, que un millonario que disfruta de las mieles del dinero que se robó en el estado de Florida, la callo como es del hegemón imperial estadounidense. Pero no, vuelven a incurrir en el mismo desatino, en el mismo error, en la misma estupidez, en la misma estulticia, en la misma imbecilidad. Lo vuelven a hacer, y nombran, y deciden, se arrogan la función del Consejo Nacional Electoral, además equivocadamente, porque no conocen ni las leyes de Venezuela. En el texto de ese adefesio que aprobaron hoy las llamadas cortes españolas, expresan un profundo desconocimiento de las leyes electorales de Venezuela y de nuestra Constitución. Pero se atreven a nombrarnos un presidente, como si es que aquí no ha corrido agua en ese río, pero principalmente sangre libertadora en el río de la lucha por la independencia de Venezuela. Habrá que recordárselo, una y otra y otra vez. ¿Cómo es posible que se les ocurra a esos 177, por cierto, ahorita fueron menos que en el 19? Al idiota de Guaidó lo nombraron presidente más diputados. Ahorita la cosa quedó 177 a 164. Saludo la decencia de los diputados que votaron en contra de ese desatino. Pero miren, esos 177 que son representantes de lo más rancio de ultraderecha, porque yo creo que no podemos incurrir en la especie que divulgan los medios de comunicación españoles, que en España hay una derecha y hay una ultraderecha. No, ahí lo que hay es ultraderecha, franquismo, fascismo y corruptos. Porque eso del partido nacional que votaron, del llamado PNB, del partido nacionalista que votaron a favor de este adefenso, de esta barbaridad, son una cuerda de ladrones tarifados. Y ya, más temprano que tarde, aparecerá cuánto fue que cobraron por cada voto. Una gente que ni siquiera escoge a su presidente, comete la barbaridad de pensar que ellos pueden nombrar al presidente de Venezuela. Esta es una parte de la constitución española, una constitución negociada con el franquismo, llena de elementos que preservan a uno de los regímenes más asesinos, más brutales, más fascistas que haya conocido la historia de la humanidad. El régimen de Francisco Franco, que durmió tranquilo, murió tranquilo en su cama y negoció poner un rey, que es el jefe de Estado, y negoció todos los artículos de esta constitución. Artículo 99 de la constitución española. El rey, previa consulta con los diputados, no, perdón, con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno, lo propone el rey. Y en el punto 2, dice que ese candidato propuesto va al Congreso. Y el Congreso de Diputados, las Cortes, por el voto de la mayoría absoluta, le dan la confianza a dicho candidato. Y miren lo que dice aquí. A dicho candidato, coma, el rey lo nombrará presidente, el rey de España. Artículo 99 de la constitución de la República Española. Eso debería más bien darles vergüenza que en el siglo XXI, una persona por derechos de sangre es quien designa en España al presidente del gobierno, a Felipe, que es hijo de quien fue designado rey por Francisco Franco. Se le ocurre que no quiere nombrar a tal o a cual como presidente, cosa que ya ha pasado, porque a Emmanuel Macron le acaban de ganar las elecciones y se negó a nombrar un primer ministro de izquierda después de que la Izquierda Unida arrasara en las elecciones francesas. Pues no lo nombra, tal cual como hizo el rey Macron en Francia. Pero sí se atreven a insistir en cometer el error ahora como trágico media. Y eso no es solamente por estulticia, no es solamente por estupidez, es porque forma parte de lo que se ha venido convirtiendo España y la política española, que es un refugio de homicidas, que es un refugio de fascistas, que es un refugio de golpistas, que es un refugio de violentos. El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela solicitó en extradición a Enzo Franchini, que fue quien arrojó el combustible sobre el cuerpo de Orlando Figuera y le prendió fuego. Graves delitos, dos al menos había cometido Orlando Figuera, tres, como dijo Tania, su color de piel, su pelo ensortijado y el color de la franela con la que se dirigía el trabajo, que era roja. El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela solicitó en extradición tal cual como está establecido en el derecho internacional a ese asesino, a ese homicida. Y la Audiencia Nacional de España concedió la extradición, pero la Fiscalía General de ese refugio de violentos homicidas y fascistas negó la extradición señalando que estaban en peligro los derechos humanos y políticos de Enzo Franchini. Textual. Y los derechos de Orlando Figuera y el derecho a la vida que es inviolable o es que los negros no tenemos derecho a la vida. Eso quizás explique por qué los europeos trajeron millones de abuelos del continente africano a morir en esa travesía bárbara y a protagonizar uno de los eventos más espantosos de la historia de la humanidad que fue la esclavitud africana hacia América. ¿Por qué frente a los reclamos de los familiares de un niño de ocho años que fue asesinado por Julio Borges? ¿Por qué el gobierno de España y el sistema de justicia de España no ha autorizado la extradición de Julio Borges? No por sus delitos políticos que son muchos. No por sus acciones violentas contra la sociedad venezolana que son muchos. No por haber solicitado sanciones criminales que por eso lo felicitan y lo aplauden los europeos bárbaros y los gringos homicidas también. ¿Por qué no han autorizado la extradición de Julio Borges? Porque defienden a un homicida de niños. Cuando algún español ha cometido un delito contra personas o de otro tipo de otro cariz Venezuela siempre ha respondido y ha cumplido con el requisito de la extradición. ¿Por qué no permiten que el padre la madre los familiares de ese niño de ocho años reciban la reparación que merecen que es imposible que pueda cubrirse? Es un hijo que murió bajo las ruedas del carro de Julio Borges mientras él conducía. Ni siquiera cumplió con la misión elemental de buen samaritano de compasión que cualquier ser humano debe tener de bajarse de ese vehículo y tratar de auxiliar al niño que agonizaba. Ese asesino está protegido por el gobierno de España. aceptaron a Leopoldo López un homicida como él mismo lo reconoce que fomentó la violencia en Venezuela en el año 2014 desde febrero de 2014 y venezolanos y venezolanas murieron como 27 venezolanos y venezolanas murieron en los días 29 30 31 de julio y primero de agosto del año 2024 asesinados y hay que decirlo una y otra vez porque en una especie de ejercicio de revictimización política los vuelven a asesinar los medios de comunicación del mundo cuando dicen violentas protestas en Venezuela ya van 27 muertos cuando los 27 muertos los puso el pueblo de Venezuela los puso el chavismo los puso la jefa de calle los puso los locutores de la emisora comunitaria todos asesinados por esos fascistas por esos violentos por esos homicidas allá está Leopoldo López vive en la llamada cuadra de oro que se denomina así al barrio Salamanca de la ciudad de Madrid el piso más barato del barrio Salamanca el piso más barato cuesta un millón de dólares el costo que paga este delincuente este corrupto este asesino por concepto de alquiler son 12.500 euros aquí está Leopoldo López al lado de un ladrón no lo digo yo Bernabé no lo digo yo lo decía mucho me lo dijo a mí Henry Ramos Ayub usted agarra el código orgánico por procesar penal lo lanza al aire y cae en cualquier página ese delito lo cometió Antonio Ledesma me lo ha dicho a mí Henry Ramos Ayub varias veces porque es un ladrón con tu más repetidamente ladrón protegido aquí estaba preso por corrupto por ladrón porque se robó los reales del gobierno del sitio capital y porque fomentó también la violencia homicida protegido por el gobierno de España al lado está la marquesa la marquesa Cayetana 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 algo ¿no? no me da la gana de decir nombre completo de la marquesa marquesa esta es la carta que el libertador Simón Bolívar envía al congreso de angostura ¿no? al congreso de la república el 25 de junio de 1821 dando el parte de los resultados de la batalla de Carabobo de la batalla de Carabobo marquesa hace 203 años la batalla donde los arrojamos a ultramar para que nunca más volvieran a todo este continente americano les dice el libertador al congreso el ejército español pasaba de 6.000 hombres compuestos de todo lo mejor de las expediciones pacificadoras miren lo que le dice el libertador marquesa este ejército ha dejado de serlo ya no es ya no existe lo aniquiló el ejército patriota este ejército ha dejado de serlo 400 hombres habrán entrado hoy a Puerto Cabello 400 de 6.000 5.600 mordieron el polvo de derrota y quedaron allí en el campo inmortal de Carabobo y a estos 400 un año después los lanzamos al mar para que no quedara ninguno ni un solo soldado del imperio español más nunca en tierra venezolana y después nos encargamos de expulsarlo de Perú nosotros los venezolanos y las venezolanas y lo expulsamos de Ecuador y lo expulsamos de la nueva Granada y lo expulsamos de Quito y no llegamos a Argentina porque así como así como hay secretos que el presidente Maduro dijo en su programa el lunes que por razones de Estado aún no pueden ser revelados aún aún también el libertador se llevó a la tumba algunos secretos en las conversaciones con José de San Martín en la entrevista de Guayaquil pero los expulsamos de toda esta tierra y quizás allí la hazaña con la que refugian homicidas refugian asesinos refugian traidores aunque no tiene dicen ellos nos dicen no, 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 no eso no tiene ningún efecto en términos reales y legales porque es una proposición de no ley no nos importa es un atropello es una barbaridad es una indecencia y respeta el derecho internacional acaso ellos hubieran acogido con beneplácito si Venezuela hubiera dicho que creía en la consulta para que Cataluña fuera independiente acaso ellos hubieran aceptado que Venezuela decidiera y opinara que el País Vasco debe ser libre e independiente del gobierno del Reino de España nosotros respetuosos como somos ni el gobierno del presidente Maduro ni el Estado venezolano se inmiscuye en los asuntos de otros países por eso este atropello es inaceptable porque además de inmediato crea el clima antivenezolano en los medios de comunicación españoles que en su gran mayoría no necesitan de ningún tipo de estímulo para generar ese clima mentiroso falsario en contra de la República Bolivariana de Venezuela es inaceptable no nos vamos a quedar con esa porque además les digo algo una especie de anticipo lo único con lo que cuenta un ser humano es con su nombre y con su palabra eso es lo único que uno se lleva a la tumba eso es lo único que queda en el recuerdo de las personas que lo aman a uno e incluso de quienes no lo quieren el nombre y la palabra Nicolás Maduro tiene nombre y tiene palabra esta revolución bolivariana tiene nombre y tiene palabra en consecuencia si es necesario vamos a mostrar a Venezuela y al mundo lo que el presidente Nicolás Maduro denominó el día lunes secretos de Estado y se los vamos a mostrar para que ustedes vean y para que el pueblo de Venezuela vea y para que el mundo vea quien tiene nombre quien tiene palabra y quien no tiene nombre quien no tiene palabra y quien es un indecente y miren que en este mismo podio dijimos si el gobierno de los Estados Unidos de América sigue incumpliendo con los acuerdos llegados en Doha vamos a mostrar esos acuerdos y lo hicimos con foto incluida pues bien pues bien pues bien con foto incluida vamos a mostrar aquí también no foto fotos no fotos videos no videos grabaciones ustedes verán ustedes verán ciudadano presidente de la comisión permanente de política exterior y demás miembros de la comisión de política exterior reúnanse de inmediato aprueben una resolución que la plenaria apruebe de manera perentoria instando al gobierno de la república bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas todas las relaciones comerciales todas las relaciones consulares que se vayan de aquí todos los representantes de la legación del gobierno del reino de España y todos los consulados y todos los consules y nos traemos a los nuestros de allá que se queden ellos con sus asesinos con sus golpistas con sus fascistas con sus violentos que se queden ellos con esa caterva donde seíste al gobierno de la república bolivariana de Venezuela a romper relaciones comerciales también que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas que cesen y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato este es el atropello más brutal del reino de España contra Venezuela desde los tiempos en que luchamos por nuestra independencia ¿quieren pelea? queremos también quieren queremos eso que hizo hoy el congreso de los diputados es equivalente a una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno legítimamente constituido de la república bolivariana de Venezuela y no lo vamos a aceptar es una situación completamente diferente al año 19 con el Bobo ese que casi parece la máxima de Mars pero con propiedad conmutativa al revés aquella en el 19 fue como comedia y ahora es como tragedia y no lo vamos a aceptar y no lo vamos a aceptar nos provocaron aceptamos la provocación como decía el comandante Chávez hay provocaciones que no se pueden eludir a veces uno lo provocan y dice bueno que importa que fulano o mengano diga esto pero esto si no lo vamos a eludir no lo vamos a eludir debe ser perentorio señores de la comisión de política exterior una resolución enérgica draconiana donde se respire el espíritu de los libertadores de américa donde se respire la palabra con el que simón bolívar le dijo al congreso de venezuela de los 5.000 quedaron 400 y fueron nuestras tropas a perseguirlos hasta puerto cabello que respeten de una vez por todas tienen que respetar tienen que respetar y si no respetan volarán hacia todos los países que les dé la gana pero a venezuela nunca más y si no respetan tendrán actividades comerciales con el país que les dé la gana menos con venezuela y si no respetan que necesidad tenemos nosotros de tener relaciones diplomáticas y consulares con un país con un estado que no nos respeta nosotros nos haremos respetar por nuestra propia fuerza por nuestro propio valor con nuestro propio pueblo orden diputado no nos queda más remedio que hacernos respetar no nos queda más remedio porque nosotros somos pacíficos y lo ha demostrado nuestra historia nosotros no hemos invadido país alguno nosotros no hemos capturado seres humanos para hacerlos trabajar como bestias hasta la muerte en otro lugar allén de su territorio nosotros no hemos bombardeado a país alguno nosotros no hemos vendido armas a país alguno todo lo que tenemos es para nuestra defensa es para el cuidado de nuestro pueblo de nuestra gente y en el año 19 creían que la cosa era jefe por nueve días se acuerdan se me cayó la cédula pero se acuerdan lo de jefe por nueve días así dijeron todos esos gobiernos de los países civilizados me provoca decir como la primera esa civilización huele a mierda esos países civilizados esos países civilizados dijeron si en nueve días Nicolás Maduro no convoca elecciones vamos a reconocer a Juan Guaidó ya ustedes saben lo que pasó los ridiculizamos los demolimos los arrastramos y los aniquilamos quien les hace pensar ustedes que no van a hacer lo mismo con estos fascistas que asesinaron a 27 venezolanos y venezolanas de donde piensan ustedes de donde consideran ustedes que esta vez si van a poder primero fue la tragicomedia de Guaidó y ahora es la tragedia de este atropello estamos dispuestos a todo menos a renunciar a nuestra libertad estamos dispuestos a todo menos renunciar a nuestra independencia estamos dispuestos a todo menos renunciar a nuestra soberanía y vamos con todo a defender esta patria grande a defender la patria de Simón Bolívar a defender la patria de Hugo Chávez y permítanme que se los diga aunque le suene a consigna nosotros pensaremos escuchaban la participación que ha tenido el presidente del parlamento venezolano en esta discusión que se ha desarrollado a esta hora en el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional donde ante las groseras e injerencistas acciones del congreso de los diputados del reino de España pues se ha designado una comisión desde el parlamento venezolano para romper de inmediato relaciones diplomáticas y comerciales con esta nación es la información y con ella retornamos al paso al estudio adelante